Bueno, lo primero que hay que indicar es que agradecemos haber aceptado a la ingeniera Doris Bernal la invitación que por parte del gobierno departamental le hicimos para que a través de la Dirección General de Corporenoquia se hiciera presencia en el departamento de Arauca para atender distintos temas. Hoy relacionados con el tema de ola invernal, entendiendo que se nos adelantó parte del invierno que ya empezó a generar estragos en el departamento, pero eso nos permite que a partir de hoy martes iniciemos una jornada de trabajo por todo el departamento de Arauca, especialmente en los ríos que más afectaciones están teniendo en nuestro territorio. Hoy visitamos específicamente las riberas del Arauca, llegamos hasta límites del Caño Gaviotas donde hay una afectación enorme con ocasión del desvío del río Arauca por el Caño Gaviotas y esto está generando un problema no solamente de afectaciones, de inundaciones en esta vertiente sino que además un problema de soberanía. Hicimos allí un ejercicio de izar el pabellón nacional marcando que hay presencia institucional del territorio, que la isla de Reinera pertenece a Colombia y en este recorrido pudimos también revisar otras obras, unas que se encuentran en ejecución y otros tramos que requieren intervención por parte de las entidades territoriales pero más allá de eso pudimos generar un proceso de articulación conjunto con Corporinoquia con gestión del riesgo que al final nos permita buscar soluciones a las problemáticas que con ocasión de ese problema que se tiene en el sector de Gaviotas y otros en el departamento de Arauca podamos hacerle exigencias al gobierno nacional a través de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo entonces consideramos que la jornada de hoy es un balance pues altamente positivo de trabajo de acompañamiento y articulación como debe ser de manera interinstitucional pero advirtiendo que es el inicio de un proceso que adelantaremos a través de profesionales de la corporación de profesionales de gestión de riesgo de orden departamental con el cual vamos a visitar distintos sectores como el río Cusay y las vertientes que de él se desprenden como son Río L, Caranal, El Tigre y que vamos a visitar también sectores importantes como el Botalón, como Puerto Jordán que resultan afectados siempre con ocasión de la ola invernal Bueno, algo que preocupa algo es la parte de licencias se habló con la directora corporativa para adelantar Hay un proceso importante de articulación con la corporación el primero que en términos de mitigación con ocasión de la ola invernal municipios que tengan declarada la calamidad pública y proyectos que se requieran ejecutar en el marco de esa calamidad pública el trámite por parte de la corporación es un trámite expédito inclusive lo que advierte la corporación es que hay procesos que con la sola erradicación de la solicitud de esos permisos en el marco de la calamidad pública se pueden iniciar y son procesos que para la expedición de los permisos no se tardan más de seis días entonces aquí hay un compromiso de la corporación para brindar un acompañamiento en ese proceso pero será la corporación la que nos la voz autorizada para indicarnos en frente a eso